La curación de mi círculo, si lo llamamos así, es porque naturalmente se ha dado, pero no quiere decir que sea una realidad absoluta. O sea, que mil personas en Twitter hablen de una forma no quiere decir que 18 millones sean iguales. Exactamente, exactamente. Yo creo que es como ya hay muchas personas que van saliendo de esa burbujita y ya van siendo conscientes que tienen vecinos con los que tienen que convivir. ¿Verdad? O sea, al final de cuentas, todos somos una sociedad y nos toca aprender a convivir en ella. Y entre ello es entender que uno no es un ombligo, es el centro del mundo, ¿verdad? Hay más personas a nuestro alrededor que escuchan, ven lo que nosotros hacemos y decimos. Entonces es importante la conciencia social. Ahí sí que se resume a tener conciencia social. Sí, porque vos hablabas del privilegio, de tu privilegiado psico que decías, ¿verdad? Sí. Y si bien el privilegio es una realidad, no es ningún mérito ni ninguna culpa que alguien nazca con privilegio, pero puedes estar consciente del mismo. Exacto. ¿Va? Exactamente. Yo sé que por ser hombre, ¿va? Puedo caminar tranquilo en la calle. Lo más que me puede pasar es que me asaltan. ¿Va? Va. De ahí, tal vez de eso no pasa, pues. Y yo no voy pensando, ¿será qué camino? Me van a acosar. Yo no pienso en esas cosas. No. Y me ha tocado que con parejas les ha pasado que las acosan y yo simplemente no puedo empatizar, pero no puedo ponerme en su lugar del todo porque yo no sé esa realidad, ¿va? Sí. O sea, puedo decirle así como que mierda, puta, te escucho y lo que sea, pero yo no sé qué es vivir esa realidad, ¿va? Exacto. Entonces, por lo menos entender en el punto que estás donde no te acosan, ¿va? Sí, yo creo, yo creo que sí, importantísimo. O sea, justamente, no sé qué día estaba hablando con un cuate, le digo, ay, es que no sé si ponerme falda hoy o no, porque tengo que caminar en zona 10. O sea, tengo que caminar tres cuadras, pero es las cuadras donde están los bares y de todo. O sea, me quiero ir en falda porque qué calor hay, pero tengo que caminar en la calle. Y solo me dice así como, vos te pones a pensar qué te vas a poner según la rutina que tenés en el día. Y yo, sí, obviamente, o sea, no voy a ir a, qué sé yo, al mercado central en un short chiquito porque obviamente me van a pasar requetemanoseando posiblemente, ¿va? Diciendo cosas. O diciendo cosas o si necesito, yo qué sé, o sea, ir a un lugar donde va a haber mucha gente y yo tengo que pensar tres veces que me pongo porque digo yo, o sea, no vaya a ser, ¿verdad? Entonces me dice, yo nunca me puse a pensar que las mujeres tenían que pensar de qué forma se querían vestir según las cosas que iban a hacer en el día. Ahora entiendo porque muchas mujeres que andan como en short o falda llevan un pantalón en la bolsa. Y le digo, sí, o sea, para nosotras está normalizado tener que pensar esas cosas y para ellos está normalizado que las mujeres seamos doñas tanates porque sí, ¿verdad? Pero no se pueden pensar que somos doñas tanates porque hay un background así que ya está tan arraigado ahí, está sembradísimo en nuestro psiquis que pues ya para nosotros es normal.